Les presentamos las noticias de hoy viernes 29 de septiembre. Muere a los 90 años Daine Feinstein, la senadora más veterana de Estados Unidos. La veterana senadora demócrata Daine Feinstein ha muerto a los 90 años en su casa de la capital estadounidense. Tras varios meses enfrentando problemas de salud, informó el jefe de gabinete. Su fallecimiento es una gran pérdida para muchas personas, desde quienes la amaron y cuidaron hasta el pueblo de California, a quien dedicó su vida. Deja un legado que es innegable y extraordinario. El presidente Manuel López Obrador visitará la frontera con Estados Unidos. En noviembre, tras la nueva ola migratoria, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que visitará la frontera con Estados Unidos. En noviembre, tras la reciente ola migratoria, que ha saturado los límites norte y sur del país. Continúa la búsqueda de víctimas de tragedia. En el asentamiento Dios es fiel. Este 29 de septiembre se han retomado las labores de búsqueda de víctimas de la tragedia ocurrida el lunes último. En el asentamiento Dios es fiel bajo el puente El Naranjo, donde una correntada arrastró casas y familias. Según información de autoridades, al menos 10 cuerpos han sido recuperados de las 18 que fueron reportadas como desaparecidas. Fallecen 4 migrantes por volcadura en carretera en Estado Mexicano de Chiapas. Cuatro migrantes fallecieron y 16 más resultaron con lesiones, luego que el vehículo de carga en el que se transportaban sufriera una volcadura en un tramo carretero de la Comunidad Buenavista del municipio de Raudales, Malpaso, en el estado de Chiapas, suroeste de México. Informaron las autoridades. Giran orden de captura contra el ex juez Carlos Ruano. El juzgado décimo de la primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente giró una orden de captura contra el ex juez Carlos Giovanni Ruano Pineda. Los delitos a los que se acusa al ex juez, según el Ministerio Público, son abuso de autoridad, falsedad ideológica, acusación y denuncias falsas, falso testimonio, conductas que devienen de la persecución penal y legal instaurada en contra de la magistrada y creyente adhesivo. En forma provisional, Blanca Aida, Styling, Dávila. Para más información visita nuestra página, isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love.